Hola que tal camaradas de Retros Gamer sean bienvenidos, hay los rumores de que vuelve al mundo por mundo, es cierto? Pues si iba a volver Juan Gabriel wey, que no iba a volver el 21 de diciembre o un poco así? Si wey pero lo atrasaron wey. Por? No estaba lista todavía? No wey porque se alcanzó algún rito sabanero. Estamos jugando, yo creo que va a volver el mundo por mundo. Tu crees? Yo creo. De hecho hoy íbamos a grabar el Smash Bros, pero al viernes se les olvidó el Switch. Tienes que ser tan... Todo un mes esperando que vamos a grabar el Smash, llega a mi casa sin nada. Pero bueno vamos a empezar, estás de acuerdo con viernes? Ya nos exhibiste. Ya saludó a la audiencia si quiere. Hola audiencia. Quiero aclarar que yo este juego no lo toco desde el 94. Quiero aclarar que yo no le creo ni madres wey. Por que? Porque nadie wey. Ahorita? Acá se borró. Yo los borré wey. Ah ok. Vas a empezar, dos jugadores? O sea era para que ellos nos dieran cuenta que habíamos practicado antes wey. Sí, mucho practicados. Ahí está. Welcome this is dinosaur land. O sea que es la tierra de los dinos. In this strange land. Selena y los dinos. In this strange land. En este mundo del estrangulamiento. Within that. Quasha wey. Aquí todavía le llaman Princess Toadstool. Toadstool. Es un nombre de soltera, no? Ajá. Virginal is missing again. Look like Bowser eat it again. O sea que se la chingo al Bowser otra vez. Is at it again. Is at it again. Okas. Harmoon Hall. Ayúdanos. Pa que te quiero. Aquí estamos viendo. La casa de Yoshi. Mapamundi wey. Como una versión con esteroides del Mapamundi. Del Mapamundi. Del Mario Bros 3. Del Atlas. Del mejor juego de plataforma. Del Mario 3. Sí wey. El que puso las bases para todos los demás plataformeros. Sabías que el Yoshi iba a salir en Mario Bros 3. Pero ya por tiempo y espacio. Entonces hicieron la bota. Pero en realidad la bota iba a salir. Porque también decían que por la limitante que no podían hacer que Mario usara una montura. Pero luego dicen. Ay como el de Adventure Island y el de Kirby si tenían montura. Ajá. Sí wey. Pero no era la misma carga gráfica. No sé. Ridículo. Pero pusieron la bota. La carga gráfica también. También usa. También ocupa espacio wey. Memoria. Y si pusieron la bota. Y si pusieron la bota wey. Pero pues. Era una misión nada más. Y la bota era más. Varias no. Unas tres yo creo. Pero la bota no era en si una montura. Era. Pues es servía. En Mario Bros 3. El Yoshi iba a servir para eso nomás. Para pasar por los picos. O sea. O sea no creas que iba a ser un Yoshi así. Tan impresionante. Y aquí ni eso. Pero sí. Ahí están. Mira los topitos. ¿Te gustan los topitos? Con salsa sí wey. Topito hijo. Topote padre. El Yoshi. ¿Cómo te tardaste? Vamos a darle a la audiencia unos minutos. Es papel en edition. Ahí te dejo que lo pido. El Yoshi. Se mamó. Basta. Para el Mario World hay albures. Chingado. Ahí está. Para que no digan que no sabemos jugar. Pasamos al primer nivel de Mario World. Uno así wey. El primer nivel. El viernes va a pasar el otro. El de la izquierda. No, güey. Por otra izquierda. La otra izquierda. Este nivel se me hacía bien curado en su tiempo. ¿Por la balota o...? Por la bala, por el fondo, güey. Se me hacía bien futurista el pedo, güey. Y pinche fondo a cara. A mí me impresionaba esa madre, güey. O sea, pinches montaña. Güey, el Mario Rostrad no tenía nada de fondo, güey. Pinche cielo azul y ya. De hecho, todavía siguen usando este skin de fondo, güey. Cielos. Los nuevos new. Los nuevos new, güey. The new 52, güey. Queremos que la gente nos escriba. Que ponga sus comentarios porque es el mundo por mundo. Obviamente van a hacer varios videos, ¿no? O nos vamos a echar todos de una vez. Las 96 salidas. Discúlpeme. Ula, la, señor francés. ¡Huevo! No, no sé si vayamos a sacar las 96 salidas. No, debemos de sacarlas, chingos. Ah, su madre, güey. Yo me comprometo, güey. ¡No, pero! ¡Este vato, güey! ¡No mames! Estás bien, güey. ¿Podemos editar eso? No, güey. Aquí no hay edición. No, pero yo no paso, güey. Mundo por mundo sin edición. En vivo y en directo desde el búnker de Retro's Gamers. A la bestia, güey. Las pendejadas del viernes. No mames. Güey. Esta que qué vergüenza, güey. El primer nivel, güey. O sea, es como... No. Eres como estos boxeadores que entran muy chingones, güey. Los madrean de un mal. Les dan un putazo y se van a la lona, güey. Se llama Jorge Kawachi, güey. O sea, estás peor que el Kawachi. De perdida, él compraba sus peleas, güey. Y tú ni pa' eso. Tú ni pa' eso. Me hubieras dado el control, güey. Decías que tú jugabas, güey. Uy, uy. Ándale, güey. Ándale, mucho. Güey, ¿por qué vas a las que en un ojito, güey? La explicación del Mario Bros. es porque... Los tabiques y las matas, las plantas las convirtió Bowser, ¿no? En, en... Pero en las nubes... ¿Qué? ¡Ah, su puta madre! ¿Qué dice ahí? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas que nunca leí en mi pinche vida y aún así lo acabé. Y ahora se aprendiste a jugar y ahora necesitan un puto tutorial. Sí, ahora necesitas un tutorial. Para no morir en el primer nivel. Había un video de eso de Kids React 2. Sí. Kids React 2 Mega Man. Y... Ay, güey. Ay, güey. Me sudó la neta. Ay, güey. No sabía que iba a ser eso, güey. Kids React 2 Mega Man, güey. Sí. Y... Y un vato dice que no sabía cómo disparar porque no tenía tutorial. Te lo juro, güey. Así de pendejo, güey. Lo voy a buscar, güey. Te búscalo, güey. O sea, son dos botones, güey. Usa la puña, pero lógica, güey. Me caga, porque... No hay... Todavía no están las galatinas, ¿no, güey? No hay piso abajo, güey. No hay... Ay, ¿cómo le hacían para que te saliera una vida, güey? De esos bloques de estrella. Algo tenías que hacer, güey. A pinche y a ese no le gusta la moneda. Sabe a fierro, güey. Ahí está. Haciendo lo que el pinche viernes no puede hacer. Ah, pero yo hago lo que tú no haces, güey. Morir a... Morir, güey. Por pendejo, güey. Sí, güey. Saludos a Shinigami, que es el que se va a encargar de editar este video. No las muertes, sino que... No, sí, Shinigami. Yo te paso una feria, güey. Edita esa madre. Sí, así es. Está vivo de todo color. Tú te metes. A ver, vamos a ver. Concentranse a viernes. No es tan difícil, neta, güey. No, güey. Es que tengo miedo, güey. Cagarlo otra vez, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. Aquí estamos para aprender, güey. Yo te apoyo, güey. Si sabes que eso es más humillante, güey, que... Por cierto, saludos a todos. ¿Qué te trajo Santa, güey? Caca, güey. Caca, güey, no mames. Ah, chinggado, güey. Para sacar los... Los... De arriba. Los... ¿Cómo se llaman esas madres? Los... Esta es la pluma, güey. ¿Eso quieres decir? No. Necesitas el select, güey. Lo sacas con el select. ¿Y nos sirve o qué? No. Pero no importa, güey. Vamos a pasarlo así. Estamos jugando, cabe señalar, en la consola original. En el Super Nintendo. En el Super NES. Con el juego original. Obviamente... De hecho, me amaneció, güey. Bueno, sí, podemos llamarlo así porque no me amaneció, sino que me lo dieron. Ey. El... No More Heroes 2. Digo, el uno. El uno. El uno. ¿Ya lo jugaste? Sí, güey. ¿Y qué tal? Hijo de tu mañana, lo vas a ir a pisar, pirata. ¡Ah, güey! Chivato, güey. Es lo divertido de esto, güey. Eh, ¿qué tal el No More Heroes? Pues ya lo había jugado anteriormente, así que ya sabía que era bueno. ¿Lo acabaste, güey? En su momento, sí, güey. Ahorita todavía no lo termino. Ya jugaste el Doc, güey. Dos asesinos. No, ese no lo jugaba. No, el da está mucho oro. Pero me gusta que ese también, el celular, es el Wiimoma. Ah, sí, güey. Y no se oye, güey. Te lo tienes que pegar para que se escuche, güey. Está bien curado ese pedo. Juega No More Heroes 2, patrocinador del mundo por mundo. Y ya viene el Travis Strike Again. Güey. El 3, pues. Seis o veintidós de enero, parece. Y va a estar barato, güey. Bueno, la tienda virtual está con novecientos bales. ¿Sí? Sí. Pero no va a estar en físico. No, sí, va a estar en físico. Ah, más que vale, putos. Continúen, sabe. Es uno de los motivos, güey, para comprar la... La Switch. La Switch. Mundo por Mundo es patrocinado por... ¿Por qué? Por nadie, güey. Si alguien quiere patrocinarnos. Pucinado, güey. Un pienga. Hacer algo por nosotros. Nintendo, no sé. Me hace falta un Switch a mí. ¿Qué más? Ropa, cópelas. Oye, ¿tú tras de ese, güey? No sirve, güey. Sigue sin servir, güey. Se lo voy a llevar al Jagger, güey. Que me lo arregle, güey. ¿Quién es el Jagger? Un vato que arregla... ¿Qué rolista? Hijo de tu madre. Un vato que arregla consolas ahí por la piña, güey. Ah, güey. Ese vato. Un tamaño, güey. No mames, güey. O sea, yo sé que es tu impulso a ver en un nopale. Me he de comer esa tuna. Aunque te veas chiquito, güey. Pina la mano. Sí, güey. Puedes agarrar vidas. Aló. Un tarado. Pues sí, te haría falta. Pero lo hice mal, güey. Un tamaño. Bueno, es que lideras. No puedes pasar cinco minutos sin humillarte, cabrón. No, güey. ¿Cuánto duraste, güey? Ahí hay una vida. Ah, bueno, ¿qué sigue? Uy, pensé que te iban a chingar. Y que hubiera... Sí, que... Que se hubiera acabado la estrella, güey. Entonces... Bueno, ya van dos. ¿Qué pasas? Te felicito, güey. Ya van dos. ¿Ves que no era tan difícil? Ya, ya. Es que era cuestión de que agarra confianza, güey. Es así. Digo, también hay que decir, güey, que el Retro me dio el control más jodido. No, no, no. Sí sirve menos el start, no mames. Y el sele. Ah, pero ¿y qué? ¿Con esos brincas o qué pedo? Ah, ¿verdad? Ya no supiste qué decir. No, güey. Es que estoy viendo. Me voy a meter a ver a los Yoshis, mira. ¿Qué es Yoshi, güey? ¿Cuál es Yoshi? Ahí arriba están, güey. Son unos pájaros, güey. ¿Dónde fue? Forma de Yoshi, güey. Siempre pensé que eran Yoshis. Lo que sí tienen los colores de los Yoshis que salen aquí, güey. Sí, güey. Azul, amarillo, rojo y... Y de arriba. Que sabes los colores también, güey. El verde es el rojadito, el amarillo es el que cae pesado, el azul es el que vuela y el rojo es el que todo lo escupe con fuego. Vámonos directamente al castillo. Me gustaba que todos los castillos morían de una forma diferente, güey. ¿Cómo? Pues uno les ponía dinamita y se iban al espacio. Ah, ya, 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 ya. Tenga. Mira, güey. Es la escena del meme, güey. Es la escena del meme. No, que no aprendíamos nada. Nada con los videojuegos, güey. Y mira cómo le pegó. Y la cagaste ahí, güey. ¿Por qué, güey? Porque si los vas pisando sin caer a la madre esa y sin golpearlo, te empiezas a hacer vida. ¿Y aquí qué pedo? Aquí está la P, güey. A posibilidad. Pa' que caiga, güey. Tenga, puto. ¡Aduk! Y también puedo hacer esto, amigos millennials, ¿eh? Eh, Joto. No se la sabían. ¿A poco eso lo puede hacer tú Dark Souls? ¿A poco? ¿Qué Dark Souls? Oye, yo quiero hacer un video o en el programa hablar de juegos difíciles. Que no sean Dark Souls, ni Bardletoads, ni de esos que todos son acá como los clichés de la dificultad, güey. Como Ninja Gaiden. Sí, güey, o sea. O sea, Battle Talks, güey, te voy a hacer una cosa. Así está bien difícil a la verga, güey. Pero no es algo que no domines en una semana, güey. ¿Sabes qué juego está difícil, güey? Que casi nunca lo mencioné. ¿Cuál? El Jim Lombriz, güey. Ese juego está difícil. Está difícil. ¿Sabes cuál pondría yo? El Zelda 2 de NES. A la verga. Ah, sí, güey. Ese pinche juego está difícil como la chingada. Yo pondría el 1 también. ¿Se te hace? Sí, güey. O sea, sí, ahorita ya todos decían. No, güey, sí, está bien pinche fácil. Pues sí, con guías a la verga. Deja tú con guías, o sea, ya te lo sabes. Pues sí, que a toda madre, sí, está fácil. Pero... Ese va a estar más difícil por... Por encontrar las cosas, güey. Por ejemplo, Castlevania 3 tampoco casi nunca lo ponen. Está difícil. Está difícil. Está difícil, más que el 4, güey. Ah, por ejemplo, del Super. Del Super, el Goals... Goals and... Super Goals and Goals. Está bien pinche... Ahí está. Es lo que te digo, güey. Unos se van a la verga, al cielo, güey. Aquí era cuando estos monos todavía eran los hijos del baos. Los hijos. El Bowser, te están preguntando quién es su pinche madre. Bueno, la mamá de estos cabrones. El Bowser es asexual, ¿no? Sí, güey. Se pone huevos si quiere. Así de huevos. Se pone huevos. Así de huevos. Toma, puto. ¿Aquí la dejamos o seguimos? Pues yo creo que sí, güey. Para que vaya en relación... Agarrando sabor. Sí, güey. Porque luego no digan... Ah, van a ser como 20 pisados de... Entonces, ¿despides? Juega, juega el otro y ya despedimos. Ok. Pongan sus pinches comentarios a la verga. Los vamos a estar leyendo. No, pues, Simón, güey. Y está grabando esa madre, güey. Sí, güey. A ver si no me mata nada. Vamos a estar mencionándolos ahí. Háganos... Ándale, ándale. Así. No es tan difícil, viernes. Entonces, vamos, esfuérzate. ¡Eso! ¡Soy especial! Arriba hay unas madres, güey. Sí, güey, güey. Ok. Vamos a estar leyendo sus comments. Respondiéndole sus preguntas. Yo siempre me acuerdo. Como nada más nos escriben dos personas. Y que fuera tan pinche difícil acordarse, güey. No mames. Y luego... Este vato, güey. No, güey. No, güey. Güey, qué feo contigo, güey. Tienes controles de super, güey. Sí, güey. Tráetelo a la otra, güey, para que no tengas pretexto, güey. No, pero es que... Déjame también le fallar. ¡Tamadre! ¡Ah, chingado! ¡Mmm! ¡Tamadre! Ahí te ves... Si... Si haces correcto las tres, te sale una vida. ¡Ah! ¡Ah, es una vida, güey! ¡Ah, el otro! No, el medio, el medio, el medio. ¡Hijo, hermano, güey! ¡Eres... ¡Ah! Tú la cagaste cinco veces y yo una y... ¡Ah, qué verga! ¿Sabes por qué me gustaba Mario, güey? Por su... ¿Por qué? Por eso, güey. ¡Ah, porque sí! ¡Mira, leyes! ¡Mira! ¡Uh! 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 Ya, ya, acabaste, güey. ¿Qué pedo este vato que hago, güey? Si no, no muevo, no me hará daño, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Es como que no pasa nada, güey. Y luego te caías, güey, que ya... Justo en un maldito precipicio, güey. ¡Eh! ¿Por qué qué? Porque es algo del mismo tú. ¡Ah, no, güey! ¡Que no puedo durar! Ahí está el Yosho. ¡Ah, no! ¡No pierdas tu dignidad, Viernes! ¡Ah, no pierdas tu dignidad, güey! ¡Por unas nalgas! ¡Por una capa, güey! Ahí está. ¿Te sabías el bug para trabar el juego? No. Sí lo vi, pero no. Yo lo vi en Nintendomanía, güey, como toman. ¡Ah, güey! Que Nintendomanía fue... Fueron los primeros gameplays, ¿no? De la historia. Sí. Muchos dicen que era Vegeta y Willyrex. Nel. ¿Quiénes son esas fotos? Unos putitos, pero... ¡Burro Rodrigo ya se aventaba sus gameplays en vivo, güey! ¡En vivo, cabrón! Ahí está. De Donkey Kong Country, ¿te acuerdas? ¡Uh, sí! Del 1, del 2, del 3. Fiche Nintendomanía, ya... Bueno, ya. De hecho, lo veíamos pa' eso, güey, pa' eso. Entonces, ya hasta aquí la vamos a dejar. Este es el Mundo por Mundo, parte 1. Entonces, esperan el otro próximamente. Próximamente. 2020. 2020. Este sí vamos a terminar, porque ya teníamos... Empezamos el Resident, ¿no? Y te valió madre, güey. ¿A ti te valió? ¿A ti, güey? ¿A ti? ¿A qué otro hicimos y que también valió madre? El del New Super Mario Bros. Budi. Ah, el de New Super Mario. Que también te valió más. Dura. Llegamos hasta la mitad. Y también te valió madre. A ti te valió. Y luego el de Donkey Kong Country Topical Free. Ah, ese sí lo acabamos. No, llegamos al último jefe. Tenemos también gameplay del Donkey Kong, por si lo quieren huachar. Pero, pues, según tus estándares, porque en Zelda tampoco no lo terminaste. No, que ya la voy a acabar. Bueno, ya esto está por nuestra parte. Y recuerden, let's play Retrus Game. No, 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 no.